Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 14 de junio del año 2022 y este es el episodio 431 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Monday Night Raw empieza los clasificatorios para Money in the Bank y estamos ya en esta temporada, en una de las temporadas más bonitas del mundo de la lucha libre, momento en el que inicia los clasificatorios para Money in the Bank, momento en el que se determina quién puede conseguir ese maletín, un maletín que nos ha traído ciertas dudas en muchos de los últimos años, que nos ha traído ciertas decepciones, que nos ha traído ciertos intentos de conseguir algo que finalmente no sucedió, véase Otis, véase Nikki A.S.H., por ejemplo, pero que siempre te trae esa expectativa, expectación y esas ganas de conocer quién puede ser la siguiente gran superestrella de WWE. El spoiler también es el mismo de cada año, WWE no suele confiar en los luchadores que vienen de abajo. Normalmente el Money in the Bank es algo que le viene de perlas a un luchador contrastado para volver a la élite, no es este intento casi un poco onírico del aficionado de construir a alguien que viene de cero, que no ha conseguido nada, y de repente colocarlo en el Main Event. No, porque hay que seguir ciertos procesos, porque hay que seguir ciertos pasos y porque hay luchadores que están preparados, pero otros muchos que no. Hay gente que tiene talento, pero que todavía le faltan mimbres para ser Main Eventer y sobre todo para comandar una división. Y ahora es verdad que lo que tenemos es un páramo interesante a todos los niveles, yo creo, tanto el masculino como diría yo que especialmente el femenino, porque en el masculino tenemos confirmada la presencia ya de Seth Rollins, que consigue la victoria ante AJ Styles con un paquetito, pero en un combatazo. La verdad es que fue el mejor combate sin ningún lugar a dudas de la noche, otra vez más, de Seth Rollins diciendo, hey, aquí estoy yo, puedo perder tres veces contra Rollins, puedo estar perdiendo tres meses seguidos, que me da absolutamente igual. Y era lo que decíamos un poco, ¿no? Seth Rollins nunca pierde su estatus y no lo va a hacer a estas alturas ya. Me parece que ya está en una posición en la que está por encima de victorias o derrotas. Con lo cual, ya tenemos el primero masculino, recordemos que son siete integrantes, ¿no? Que es algo curioso, ¿no? Que a veces hemos tenido más, a veces hemos tenido menos, en fin, va fluctuando. Pero vamos a tener siete este año, según la gráfica que nos muestra WWE. WWE y en el masculino van a por todas, porque si tienes a Seth Rollins ya es, claro, favorito. Ahora todo el que venga por detrás posiblemente sea menos favorito, incluso que Seth Rollins. Pero por el lado femenino está muy abierto. Y en el lado femenino también tienes a siete integrantes y lo que tienes es una oportunidad de oro para muchas superestrellas. Y aquí yo creo que se aplica muy bien el tema que os decía antes, ¿no? WWE no va a confiar en gente que tenga un talento todavía por desarrollar. Pero es que me parece que las tres luchadoras que están dentro tienen la capacidad suficiente para convertirse en campeonas y para convertirse en portadoras del Money in the Bank. Liv Morgan lleva desde el año pasado siendo una luchadora que sube de nivel cada vez que pelea. Y lo vemos claramente. Es una luchadora que en el micro ha mejorado mucho. Luchísticamente ha mejorado una barbaridad, una enormidad, en especial desde que tuvo esa oportunidad titular en Day One y demás. Y la tienes ahí arriba. La tienes ahí arriba con posibilidades de darle ese último empujón. Yo no veía a Liv Morgan en años anteriores como portadora del Money in the Bank porque creía que todavía le faltaba mucho. Creía que no podía aguantar una división. Ahora, sin embargo, me parece que con esa dosis de suerte, con esa dosis de picardía, con esa dosis de oportunismo, con esa dosis que te ofrece el Money in the Bank, podría ser una buena campeona. Tenemos el caso de Alexa Bliss, múltiples veces campeona. Quizá no estaba en el momento de estatus, sobre todo, y también evidentemente de rutina, de capacidades, para volver por sí sola a la élite luchística. Quizá este también es un buen momento para que así sea. Quizá este es un buen momento para, ahora que se ha clasificado, tener esa oportunidad y decir, me voy otra vez a enganchar a lo alto, me voy otra vez a enganchar a la élite, porque es que hay varias luchadoras que me han pasado por delante. Pasando por Ronda Rousey, una luchadora que ahora es campeona de SmackDown y que llegó hace tres años, mientras Alexa Bliss estaba a otras cosas. Y luego me han pasado por delante Rhea Ripley, me ha pasado por delante Bianca Belair, me ha pasado por delante, incluso os diría que Lacey Evans, me ha pasado por delante Liv Morgan, me han pasado por delante varias superestrellas y tengo que recuperar un poquito el ritmo. No creo que le haga mucha falta. Tampoco tener un Money in the Bank, pero sí que podría ser, como digo, ese enganche, ese enganche final para decir, hey, aquí estoy yo. Y luego tenemos a Lacey Evans. Lacey Evans se clasifica el viernes pasado y Lacey Evans también es una de las grandes favoritas. Nunca ha sido campeona, siempre ha estado arriba porque WWE tiene mucha fe en Evans. Y además es fin de semana el de Money in the Bank, que es la fiesta estadounidense, 4 de julio, patriotismo puro, Las Vegas, en fin, que es el patio de recreo de los estadounidenses. Bueno, quizás favorita también, ¿no? Pero es interesante porque se abren muchos frentes. Y por eso me parece tan atractiva esta temporada de Money in the Bank que empieza y ya acaba justo el mes que viene y a partir de ahí veremos, ¿no? Estamos demasiado, creo, acostumbrados a canjeos rápidos y me parece que macerarlo, tomárselo con calma, descansar y decir, mira, voy a jugar un poquito mis cartas también, creo que sería una buena opción, tanto para el masculino como para el femenino. A WWE le quema porque WWE y el medio plazo no se llevan muy bien y le quema al Money in the Bank y dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues toma el campeonato y ya está, ¿no? Me parece que está en un momento en el que está apostando a lo grande, en el que va a atraer a las mayores superestrellas, porque es que solo tiene un campeón y no va a pelear en Money in the Bank, con lo cual el resto está disponible, masculino sobre todo, el resto está disponible y luego en el apartado femenino pues también tienes a mucha gente que ha subido hacia arriba gracias al buen hacer de la división femenina en Money in the Rock, con lo cual, pues bueno, tienes ahí cierta expectación, cierta expectativa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que te lo presenta un Raw un poco edulcorado en unas tres horas, ¿no? Que son a veces soporíferas, a veces entretenidas y otras veces increíbles, ¿no? Pasa por todo ese proceso, tiene cambios de actitud y tiene giros de guión de ese calibre y le tocó uno flojete, la verdad. O sea, este inicio del Money in the Bank para Money in the Rock tocó justo con un Raw que acaba con un main event horroroso, tirándole aceite para el cuerpo de bebés, theory a la cara de Bobby Lashley y haciendo poses a ver quién está más fuerte. Pasó por combates que ya me habíamos visto con anterioridad y sobre todo enfrentamientos que pueden ser mejores o peores, pero que interesan poco y más allá de los clasificatorios y más allá de alguna otra cosita, se notaba cierto refrito, ¿no? También es verdad que no puedes todas las semanas tener un gran show. Creo que lo salva el Money in the Bank y los clasificatorios de Money in the Bank y eso es una buena noticia. Y semana que viene a ver cómo continúan, a ver cómo continúan con las historias, a ver qué pasa con el Ayas, que en principio vuelve a hacer un concierto la semana que viene. Veremos qué pasa también con la rivalidad entre Theory y Bobby Lashley, pero en especial con la rivalidad entre Theory y John Cena. Vuelve a citar a John Cena de nuevo esta semana. Recordemos que el día 27, si no me equivoco, vamos a tener a John Cena en Raw de vuelta. Ahí se pueden venir curvas, ¿no? Entonces Bobby Lashley contra Theory parece claro que puede ser para el Money in the Bank. Theory puede salir reforzado o no, puede ganar el título o no, pero independientemente de eso se va a enfrentar a John Cena en el futuro. Con lo cual, qué más da que tenga el título de los Estados Unidos o no en su cintura. Esa historia me interesa, pero no me interesa que termines el show de la forma tan horrorosa y horrenda como lo hiciste anoche, ¿no? Porque eso al fin y al cabo se acaba por denostar. Como digo, un show que no fue tan malo porque tuvimos clasificatorios de Money in the Bank y porque te viene ese picorcito en el cuerpo, pero sí que es verdad que deja con cosas que desear. Cuanto menos. En fin, le vamos a preguntar a Juan de Staner Podcast por todo ello en la primera parte del programa y en la segunda vamos a charlar con Charlie de Ingobernables y lo vamos a hacer sobre Japón. Vamos a hablar de New Japan Progressing Dominion, vamos a hablar de esos cambios titulares, vamos a hablar del G1 Climax, vamos a hablar del Cyber Festival, si no me equivoco, ¿no? En fin, esa conjunción de shows de DDT, de NOA y también de Tokyo Yoshi Pro que hicieron las delicias del aficionado del puro resu y lo cierto es que tuvimos bastantes sorpresas también, sin ir más lejos, la vuelta de Rob Van Damme a territorio nipón que se dice pronto y luego también algún que otro cambio titular, alguna que otra historia que explicar, así que vamos allá porque da para podcast. Estoy todavía quitándome de la cara lo que me salpicó de lo que le tiró Theory a Bobby Lashley, ese aceite de bebé, en fin, para acabar Monday Night Raw. Que vaya telita, en fin, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola Alex, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, yo tengo que reconocer que me divertí con el show como lleva siendo ya habitual unas semanas. Pero bueno, o sea, volvimos a ver un típico segmento de Beans, que a mí eso siempre me hace ilusión y me gusta. Así que contento, la verdad, contento. Yo tengo mis reticencias con este show porque es que hay algunas cosas que van hacia atrás, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es semana de Morning de... Bueno, no semana, sino mes de Morning de Bank y ya, pa'lante, pa'lante con todo. No, hombre, claro, a ver, primero de todo tenemos un show que es un poco inconexo en el sentido de que tienen que hacer combates de Morning de Bank y todo eso. Y eso al final pues te provoca, digamos, ciertos cambios en tu estructura. Luego, tu retraso mental, no el tuyo Alex, el de los creativos, te lleva a cargarte a Jasmine Day y que ya empiecen a ser lo que van a acabar siendo, que es nada. Lo intentaron explicar, ¿eh? Lo intentaron explicar sin éxito, la verdad, sin nada de éxito. Es que dijeron, bueno, yo lo dejo caer y si alguien lo entiende, pues mira eso que me quito. Yo tampoco sé muy bien lo que he explicado. Lo que confirmaron es que no tienen jefe, ¿eh? Lo que decíamos un poco la semana pasada, que parecía que la jefa podía ser incluso Rhea Ripley, de momento está en el centro, es la que más habla, porque es la única que tiene rivalidad interesante, pero Judgment Day, olvídate, ¿eh? Olvídate. No duró demasiado, la verdad. Es que, sinceramente, o sea, bueno, leí reportes ya luego durante la semana, los que hablaban un poco de que como Cody se iba, necesitaban un babyface y que iban a hacer con Edge un poco esa sustitución. Y digo, yo qué sé. Digo, si esa era vuestra idea, sois muy gazurros, muy gazurros. Digo, pero bueno, vale. Sí, sí, no. Lo cierto... Que lo disfruten. Por eso, como verán, la semana pasada vine un poco nervioso, nervosido, y esta semana he decidido ir con más calma. He dicho, mira, lo de Jan Mende ya me da igual, porque como ya no está hecho, lo que hagan con ellos me las vela fuertemente, francamente. Sí, sí, no. Bien hecho, bien hecho. Me decías antes, fuera de micros, antes que nada, permíteme la palabra. Pues tome usted la palabra. ¿Qué quiere decir fuera de Monday Night Raw? Ah, no, nada. Simplemente quería felicitar a Tony Khan por la gran idea de contratar a Jeff Hardy. Que, como todo el mundo veía venir, iba a salir bien. Sí, sí. Bueno, es que si contratas a un tío que está más cerca de la silla de ruedas que de ser un luchador profesional es difícil. Y me da pena ser tan duro con él, pero es que ya la realidad ha pasado por encima de esta... Por encima del Jeff Hardy luchador, por encima del Jeff Hardy leyenda, por encima de todo. Entonces, cuando la realidad te atropella, pues es que tampoco puedes hacer mucho más. No, atropellado está... O sea, menos mal que no ha atropellado a nadie. Sí, sí. Eso también. Entre otras cosas. Y siento bromear con esto, pero es porque tampoco quiero ser muy duro con Jeff, pero es que, evidentemente, es un tío al que hay que darle las gracias por todo lo que ha hecho, pero es que se veía venir que es que está destrozado, es que no puede más. Y eso le implica, pues eso, que tiene unos problemas de adicciones para poder vivir en ese cuerpo que lleva hecho añico, que yo no sé quién fue el genio que le dijo a Tony Khan. Sí, sí, contrátalo, que yo creo que para luchar está. Bueno, sí sé quién fue el genio, pero si es su hermano a lo mejor no debería hacerle caso. No, sobre todo porque además su mujer el otro día salía... Ayer mismo, después de que se confirmase el arresto de Jeff Hardy, salía la mujer haciendo un TikTok que por qué no iba a estar en Road Rager esta semana a Matt Hardy y dice, ah, mira, pues por culpa de Jeff, en vez de apoyar a tu cuñado, en vez de decirle, oye, mira, que a lo mejor necesitas ayuda, te estás metiendo. O sea, ya ha llegado un punto de... Es que no se puede aguantar ya más. Es una familia un poco tóxica en general. O sea, todo lo que rodea a los Hardy suele acabar regular. Y a mí, por eso, personalmente, hace bastante tiempo que no comulgo con ello y que no me cae nada bien. Sí, yo ya somos dos en este sentido y me da pena porque, bueno, pues Jeff Hardy es un tío que quieres porque has sido parte de tu infancia y, sobre todo, lo que me interesa más es ya... Luchísticamente ya no hace ya tiempo que me dejó de interesar luchísticamente, pero por lo menos que sobreviva, que yo creo que eso es lo relevante. Es que es lo que hay, pero es duro, pero es lo que hay. En fin, os recuerdo que podéis seguir al señor Juan en arroba stanertw para esto y mucho más. Señor, entonces, ¿a ti te moló Monday Night Raw, por lo que veo? Sí, o sea, quiero decir, estuvo entretenido. Tuvo buenos combates, por ejemplo, el de ese Rollin y AJ Styles, que me parece un combate bastante, bastante bueno. Luego tuvo cositas por ahí, el de Jimmy Ucho y Montefor es cortito, pero también está interesante, está bien de ver. Y me mola mucho también el segmento inicial del programa. Sobre todo, primero, que ha gasto de presencia por Heyman, que también se estaba tomando bien la vacación y todo eso. Y también por ver a Riddell, porque la verdad es que Riddell ahora mismo está manteniendo un poco esa escena main event, está dándole un poco de interés a Money in the Bank, porque más allá de los combates de escaleras va a ser un show bastante pobre, por lo que me da la sensación, y a ver si Riddell y Roman Reigns tienen ahí otro combate, porque yo intuyo que el del viernes se va a quedar ahí, se va a quedar en una E. Yo creo que no, sinceramente. Es que tampoco hay mucha más vuelta de hoja. Riddell va a pelear esta semana contra Roman Reigns, pero si pierde ya no va a poder retar nunca más a Roman Reigns, y que acaben descalificación no tendría sentido. Quiero decir, es WWE, entonces para ellos sí lo tiene, pero para el resto del mundo no. Entonces a mí me sorprendería mucho que acabase sin que gane uno de los dos, especialmente sin que ganase Roman Reigns. Eso sí que me sorprendería mucho. No, hombre, a ver, yo he pensado que en el combate, por lo que sea, no se llegue a celebrar y se aplace a Money in the Bank. No veo ningún tipo de sentido ni lógica en que en SmackDown se defienda el título y en el pay-per-view, que se supone que la gente lo paga para ver combates interesantes, ¿no? O sea, y más por segunda vez consecutiva. No sé, me resulta extraño y por eso quiero creer que eso es lo que va a pasar. Pero igualmente, bueno, Riddell tiene una performance de la hostia. Luego es verdad que el combate con Champa, pues bueno, tampoco está mal, pero no es nada del otro mundo. Pero son cuatro minutos explosivos totales, ¿eh? O sea, Champa luce bastante bien para el poco tiempo que le dan. No termina de... Es como que a mí también me pasa un poco que la cabeza me hace glitch con Champa. Y lo veo que lo tienen ahí tanto... Que es como que estoy más... Viendo el combate, pero estoy más tiempo pensando en qué hacen con este señor que en el combate en sí. Y por eso a lo mejor no me ha hecho glitch de... De la manera que a lo mejor el Jimmy Montez, que es igual, que no se da mucho tiempo más. Pero sí me ha gustado, pero porque claro, es como que asocio que están en su sitio, ¿sabes? Entre comillas. Por cierto, esta última ristra de combates a mí no me gustó personalmente demasiado porque son combates muy cortos y ciertamente intrascendentes, ¿no? Que es Tomaso Champa-Riddle, que a pesar de que yo creo que es un buen combate, es corto y tampoco muy relevante. Tienes un Chuck Gable contra Mustafa Ali, luego tienes un Rey Misterio contra Bir Mahan. Y luego terminas el show con Austin Theory tirándole aceite de bebé a Bobby Lashley y enseñando músculos. Es que claro, es una última hora. Es café para muy cafetero. Yo hasta ahí estoy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa. Que esto es una cosa que desde que lo he visto quería hablar contigo de esto. Rey Misterio. O sea, WWE trata a las leyendas como de puta madre en general. O sea, normalmente. ¿Qué pasa con Rey Misterio? ¿Por qué tiene que perder con Bir Mahan? Es que no lo entiendo. ¿Por qué tienen que tratarlo así? Porque no es actor. No es actor ni part-timer. Ya está. No tiene sentido. O sea, si mañana Rey Misterio se va un año y vuelve con un contrato de cinco apariciones al año, va a ganar cinco veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así. Vale, vale. Era posible. Quiero decir, no que gano que pierda. Eso, pero me refiero que sí al tema del estatus. Eso sí. O sea, ganar y perder no lo sé. Pero vamos, a ser relevante sí. ¿Qué pasa? ¿Que eres full-timer? Pues bueno, pues te apañas. ¿No? Entonces. Es que me parece absurdo que un tío como Rey Misterio, o sea, los tengan. O sea, y además que tiene a Dominic, que lo mate Bir Mahan. Pero que lo mate luego a luego de verdad, que nos hace un favor. Pero, pero por Dios. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Por cierto, mis 10 es a Bir Mahan, que le mandó un mensajito a un niño que había invitado a su madre a los 24 niños que iban al cole con él y no fue nadie. Y Bir Mahan le mandó un mensajito por Twitter. Bien, grande. Vale, grande. Grande, Bir. Grande, grande, Bir. Horrible personaje, excelente persona. Que no sé si alguien lo sabe, pero bueno, Bir Mahan fue beisbolista profesional con los Marlins, me parece, que fue drafteado por los Marlins. O sea, si veis la foto, no parece la misma persona. Es como el quíntuple de bajo, de más bajo y el quíntuple de delgado. O sea, sí, es increíble. Buscar la foto del antes y el después. No creo que nadie vea el beisbol aparte de ti. Bueno, no me voy a meter en ese ver en general. Creo que esta conversación ya la tuvimos una vez. Sí, me parece que sí. Y ya está, y ya está. Por cierto, algo que nadie más veía, aparte de mí, resulta que estaba equivocado, como viene siendo habitual, pero en este caso más todavía. Y es que yo dije, no, va a tener su momento de redención Mustafa Ali. Bueno, bien, me equivocaba. Yo es que, esto sí que lo he defendido desde el primer momento. Mustafa Ali tenía cero futuro. O sea, es que yo no entiendo. Primero tú no entiendo por qué no lo libera. O sea, si no lo va. Sí, yo que sí. No sé, es que me sabe mal porque el tío es ahí activista, buena gente, antiguo boli. Si es que en verdad lo tiene todo. Si es que me lo decías tú, que si lo tenías todo va a ser el puto amo. Pero hay gente que no conecta y no conecta. Convinced, digo. Sí, claro. Y después de salir en Twitter y decir que piden la liberación y que le den por culo a todo a la WWE, viene siendo lo que es difícil el ponerse a Uber. Mientras esté en televisión yo estoy contento por él, sinceramente. Pero es que ha perdido contra Chad Gable con una intervención de Otis. Entonces tampoco, quiero decir, son un equipo. No deja de ser un equipo y él no está en ningún sitio. Entonces eso es un problema para él. Pero bueno, yo te voy a preguntar por lo más interesante. Yo creo que fue lo de ayer, lo del Money in the Bank. Tenemos clasificados a Rollins por un lado y tenemos por el otro lado femenino tanto a Lacey Evans de la semana pasada como ahora a Alif Morgan y Alexa Bliss. Oye, ¿a mí qué quieres que te diga? Pero que vayan así a tope con lo mejorcito que tienen de cada lado, a mí me parece muy guay, la verdad. Sí, pero es lo que hablábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior. A mí me da la sensación un poco de que debería ser para alguien en ascenso, no que luego gane alguien... Esa batalla creo que está perdida. Juan, esa batalla está perdida. No, pero bueno, a ver, yo es que tienes tú una pinta de que va a ganar el masculino ser, el femenino Becky, y van a ser Missy, Missy, Money in the Bank. Bueno, 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 o sea, me estás diciendo que ya del Oscar Becky Lynch tú ya tienes claro que... Es que yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Porque está en esa espiral de bajo a lo más bajo para recuperarme Becky Lynch. Y creo que ese es un buen momento para hacerlo, que gane Oscar y que Becky Lynch se quede muerta peleando por el 24-7 diciendo, pero esta mierda que es, entonces resurja de sus cenizas en el futuro. No sería mala idea. No, pero... Es que realmente no sé por qué me da la sensación de que se van a clasificar las dos. O sea, creo que van a hacer alguna movida para que acabe... Hombre, es que piensa que WWE es ultra fan de todos los que han perdido, los mete en un combate y el que gana de ese combate se mete. Por eso que en cualquier... Perdón, que es que me estaba peleando una mujer. Que en cualquier caso podría ocurrir que eso, lo que dices, que a lo mejor pierda de primeras, pero si hay un combate de reenganche al último puesto lo va a ganar seguro. O sea, a mí me da esa sensación. Yo creo que incluso van a estar las dos. A día de hoy apostaría porque van a estar las dos en el Money in the Bank. ¿Y qué te parece que lleguen Morgan y Bliss así como amiguitas y tal? Parece que tienen cierta sinergia, pero más allá de eso, ¿las ves con posibilidades del Money in the Bank? A Alexa más que a Liv. O sea, a Liv ya sabemos que nos tienen muy acostumbrados a darle... Le dan ahí un poquito la mano y cuando eso se la quitan, entonces yo tampoco ya no me fío demasiado. Con Alexa sí porque, bueno, al final a mí me parecería una buena el Money in the Bank. Creo que el Money in the Bank es un logro que tienes que gestionar mucho a través de las palabras y a Alexa Bliss se le da muy bien eso. Y más con este nuevo personaje que ya parece que deja atrás las cosas misteriosas y las movidas paranormales y se centra un poco más en, oye, soy Alexa Bliss de toda la vida. Norm y Alexa Bliss es la idea un poco. Entonces, a mí me gustaría que lo ganara, sinceramente. No estaría mal. Pero ya te digo, si yo ahora mismo tuviera que apostar iría por Seth y por Becky 100%. Yo, Seth lo tengo más claro. Becky no sé siquiera si va a estar ahí peleando. Pero bueno, ya veremos si la última que te pregunto. Ezequiel se va a reunir con su hermano la semana que viene. Esto es notición, ¿no? Sacamos el confeti. Bueno, bueno, bueno. El CGI está calentando. Va a ser espectacular. Yo, mira, yo antes que CGI me espero a Max Dupree con barba. O algo así, no sé. O que salga Kevin Owens con barba, no sé. Algo así. Pero ojalá hagan algo para que... Yo creo que va a ser lo típico que va... Es que no lo sé ni cómo lo van a haber preparado, pero es que me tiene ansioso. Siempre nos quejamos de... No, la telenovela. No, el Sálvame Deluxe. Bueno, pues esto es total esto. Yo jamás voy a decir que entretenimiento... O sea, a mí me encanta la parte de entretenimiento. Me flipa. Pero cuando lo hacen bien... Y esto está gracioso. O sea, yo ahora estoy deseando saber cómo coño van a solventar eso. Esto es increíble. Solo falta que Ezequiel nos llame mijo y concha tu madre y cosas así para definir la telenovela... Vamos, total del mundo de la lucha libre. Enganchado que me tiene a esta historia, sí. El conche sumare que se afeita la barba y dice que tiene un hermano. Ese es. Justo ese. En fin, Juan. Pasa muy buena semana. Igualmente. Chao. Toma dos de un fin de semana tremendamente excitante para el fan japonés. Charlie, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí de vuelta. Esta vez ya me podéis ver la cara. Lo siento mucho. Pero bueno, tenemos temas de los que hablar muy interesantes. Cyberfight con ese festival de varias empresas. Y New Japan con el Dominion con varios anuncios y varios comates interesantes. Así que pinta la cosa interesante. Ganas de comentarlo. Sí, sí, se vienen curvas porque pasaron miles de cosas. Pero yo antes, como siempre, os recomiendo seguir al bueno de Charlie en Charlie arroba J-P-W y en especial en ese podcast. Ingobernables podcast donde os hablarán de toda la actualidad del mundo japonés y más. Así que ya estáis tardando en escuchar sus podcasts. Charlie, New Japan Pro Wrestling se ponía las pilas. Llegaba este Cyberfight Festival con DDT, con NOA, con Tokyo Yoshi Pro. En fin, se venía una fiesta de wrestling japonés y la verdad es que tuvimos entre combates, cambios de guión, cosas raras que vimos gente que dices ¿qué hace aquí? Rob Van Damme, sin ir más lejos. Hasta el anuncio del G1 Climax con un nuevo formato, con luchadores y un regusto cierto de decepción a lo mejor. De falta, a lo mejor, de inputs en un formato un poco extraño. Sí, ahora que ya la relación con HWU ya marchaba a tope, pues se echa de menos un Brian Danielson, un yo, que es una vuelta de Page Punk, ya no, claramente está lesionado. Y entonces, bueno, queda un poco a deber ese Archer, que no está nada mal. El último G1 que estuvo, estuvo genial. A mí me encantó, fue cuando para mí se destapó como luchador, pero claro, es a lo mismo que teníamos hace tres años, no es novedad. Sí que hay otros nombres bastante interesantes, no son grandísimas novedades, pero bueno, Yuna es una novedad bienvenida, Philciton Lawlor también, pero eso sí, el cambio de formato, ahora son 28 luchadores en cuatro bloques de siete, a ver cómo queda todo en cuadrado, pero pinta un poco demasiado, con un poco demasiado de relleno. Mucha gente del Bullet Club, Fale, Chase Owens, Finlay, Genar y tal, quizás luchadores que todavía no han demostrado un nivel de merecerse entrar en el torneo, pero bueno, espero que nos callen un poco la boca, que se luzcan de verdad y bueno, con seis combates cada luchador que va a tener con este nuevo formato debería, debería darles el cuerpo a dar el máximo en cada combate y que salga un torneo bastante curioso, a ver qué pueden sacar. A pesar de tener más luchadores, hay menos combates, ¿no? Si no me equivoco. Sí, claro, con el cambio de formato, antes dos bloques de diez, luchaban nueve combates, ahora con siete por bloque solo seis. Bueno, sin más, yo creo que simplemente fue como lo cuadraron para meter más gente porque este año es el 50 aniversario de la empresa y querían hacer algo un poco especial, por eso se lo paso un poco por alto el cambio de formato aunque no me guste. Y a ver, faltan nombres, pero quizás este formato es incluso mejor porque los luchadores llegan más descansados o yo qué sé. Cualquier lado positivo puede sacársele por ahí pero a ver cómo sale. Sí, tendremos semis, tendremos luego final, ¿tienes algún favorito ya así a bote pronto? Uf, luego comentamos los resultados pero del Dominion, pero no tengo a priori, me llego completamente no sé, con las expectativas no muy altas pero al mismo tiempo tampoco sé que combate es la storyline fija que puedan contar de aquí a seis meses. La gente comenta tan azaz y un poco pues darle un premio celebratorio por 50 niveles de la empresa y por su trabajo y bueno, esa que está jodidillo mantiene un buen nivel y tal pero es que no tengo ni idea. O sea, una redención, Naito quizás se le queda un poco repetitivo porque ya hizo la misma historia de ganar el G1 como varias veces y Bussi fuerísima y no sé, no sé exactamente, es que no tengo ni idea, no sé quién, igual dan alguna sorpresa, un Sanada por ejemplo que le estaban pulsando poco a poco. Estoy entre miedo y no sé qué van a hacer, la verdad. Ahora habrá que ver que todavía queda, todavía queda. Lo que sí que tenemos ya bajo la manga es este Dominion de New Japan Pro Wrestling que nos ofreció un cambio titular, dos, bueno, dos cambios titulares enormes, incluso un tercero que es el de Carl Anderson ganando el Never Open Wait, tuvimos también cambio titular en los títulos por parejas, pero sobre todo tuvimos a Will Ospreay ganando el título de los Estados Unidos y a Jay White ganando el título peso pesado, la verdad. Lo de Will Ospreay, pues bueno, teniendo en cuenta que no estaba Hugh Robinson por el tema del Appendicitis y demás, que para no tener no tenía ni el título de los Estados Unidos, pues bueno, te lo compro. Lo de Jay White, ¿cómo lo ves? Porque sobre todo ya es un tema más de historia, líder del Ballet Club, ahora en ascenso, Kazuchi Kaokada que veremos contra quién se enfrenta en Forbidden Door, veremos si Jay White tiene una implementación fuerte que yo creo que sí, en fin, bueno, cambia un poco la película ahora. A ver, de primeras me gusta, a mí Jay White sí que es cierto que fue un poco reticente cuando vino, cuando debutó el nuevo gimmick de Switchblade en New Japan y tal, le ponían en zonas muy importantes pero no llegaba a cumplir y sí que en el periodo desde el G1 previo hasta el del 2019 hasta que se fue en 2020 por la pandemia sí que había alcanzado un nivel de los mejores que estaban en New Japan y vamos, se le echaba de menos en estos dos años de pandemia muchísimo, muchísimo, sobre todo porque teníamos a Evil el sustituto, entonces aún más. Y de primeras me gusta, de primeras me gusta porque es, bueno, es novedad, quizás una estrada un poquillo estancada, aunque Kaokada estaba dando bastante buen nivel, se estaba recuperando bastante bien y en principio me gusta. Eso sí, quizás el combate me quedó un poquillo a deber, yo todavía tenía el regusto en los labios del combate, del último combate que vimos de Joe White en New Japan que fue contra Kota y Bushi, ese pedazo de combate que se sacaron en Gressel Kingdom y que nos llevaba con unas expectativas de oh, no lo hemos visto a este nivel en dos años y tal, tengo ganas de verle y eso y me esperaba un pelín más. Hubo alguna mierdecilla de esta de interferencias del Bullet Club que ya son vamos, de marca, que es la marca de la casa y me restaron un poquillo pero sí que la verdad es que el combate moló, que ambos rindieron a un buen nivel, que como siempre las locuras de secuencias finales y counters y movidas distintas siempre cumplen y funcionan bien y así fue y pese a que no tendría ningún problema con que Okada hubiese sido con su ordenado que lo está haciendo muy bien, pues me alegro porque White es un poco cambio aquí de paradigma, un poco nueva era o debería de ser así y a ver dónde tira, como decía, no tengo ni idea dónde pueden ir de que es el Kingdom pero de primeras me convence y lo de Forbidden Door no lo sé, hombre, espero que no hagan una 4-way, creo que sería un poco demasiado, ni un tag, ni un tag porque sería ir así o de pecho a cada un tag, no, no, algo con Cole y así no haces la 3-way no tengo demasiado claro, no creo que lo defienda porque el personaje de White es mucho a veces ser un poco eso, el Gil covarde más o menos y entonces no creo que lo quiera defender por su propio por su propia motivación pero vamos, a mí que me den un pecho que de Logo White puede hacer seguir un tag con Cole o lo que quiera. Eso es, eso es. Sí, a mí me convence, yo creo que Jay White es un buen tío para estar ahí arriba, Kazuchi Kakada pues bueno, al fin y al cabo es uno de los grandes nombres de New Japan y es lo que hay, pero sí que es verdad que lo de Jay White pues te inspira cierta, por lo menos cierta expectación de cara al futuro, sobre todo con el con el Ballet Club ahí, con los nuevos miembros, con, en fin, teniendo repercusión a pesar de que eso, pues perdese los títulos por parejas que se me quedó la foto un poco meh después, pierde los títulos por parejas y luego aparece Karl Anderson con el título Never en fin, se me quedó un poco así extraño además con Ace Austin ya con el título de la X Division que estaba por ahí del Best of the Super Juniors y demás, ya veremos, ya veremos qué pasa pero por ejemplo también tuvimos a Tanahashi contra Goto para determinar quién sería el rival de Jon Moxley por el título de Ole Elite Wrestling el interino en este caso en Forbidden Door bueno, fue lo que tuvo que ser tampoco fue un gran combate pero Tanahashi que se lleva la victoria. Fue lo que tuvo que ser el Mox contra Tanahashi ya era rarísimo que no lo fuesen a dar en Forbidden Door de primeras y fue lo que tuvo que ser exactamente con el resultado el combate que llevan trabajando un año no es ninguna storyline de locura pero lo llevan trabajando de careos de que tengo una promo que te llamo y tal está claro que el combate que tenía que ocurrir además está todo más es más importante porque ahora es por el título de IW por mucho que sea interino y la verdad es que tengo ganas de verlo el combate en sí pues bueno yo creo que Tanahashi y Goto nunca tuvieron mucha química y fue un combate que al final no fue ni de los últimos fue como el sexto por abajo el quinto por abajo y bueno dieron lo que tuvieron que dar 10-15 minutos de ese combate estuvo bien estuvo bien convenció y bueno más o menos tengo ganas de ver ese Tanahashi contra Muxley que pinta el main event así que por lo menos nos aseguramos hay un main event digno y a ver cómo montan ahora el resto de la carcelera pero bueno bastante bien eso es ves a Willow's Prey peleando por ahí sí seguro lo que la duda está contra quién y si será por el título de los Estados Unidos de New Japan hombre sí ha aparecido un Rampage esta semana pasada si no me equivoco algo tiene que hacer espero que no lo que sé 5x5 una cosa así y se saquen algún combate un poco mejor un FTR contra quien sea bueno contra Okan y Koppit o quien sea y sobre todo unos Prey claro contra Barreta o Trent no sé no sé si eso sería muy llamativo que alguien que quede por ahí un poco suelto yo que sé un Shane Strickland o sea puede ser muy bueno un Lee o algo así no tengo muy claro quién pero vamos si ya debería tener el título sí o sí porque ese título está maldito o sea lo habéis seguido un poco se ha dejado al canto como 8 veces en un año o dos ha sido una locura y vamos que sí que lo defienda y seguro que es un combate de los más que es Robert Shaw de los más destacados seguro porque se le pueden decir mil cosas a Osprey pero lo que está claro es que es un gran luchador de eso no hay ninguna duda en fin Dominion que yo creo que cumplió tampoco tenía tampoco era un shock de altas expectativas pero creo que en general acabó cumpliendo sobre todo si tenéis que ver algún combate yo os recomiendo más el Will Osprey contra Sanada más incluso que el Main Event a mí por lo menos me gustó algo más sobre todo porque es que el Main Event se va a 36 minutazos y a veces se te hace un poco lento sinceramente quizás si lo veis al 1.5 pues está algo mejor pero yo te quiero preguntar por este Cyber Fight Festival del año 2022 esta conglomeración de combates que hubo para dar y para regalar no sé qué nos puedes recomendar de esta locura con Noah, DDT y Tokyo Yoshi Pro me gustaría ser un poco más positivo de lo que voy a ser porque a mí me encantan las empresas que están involucradas pero Noah lleva ya un tiempecillo que está en una dirección un poco rara de apostar por las peores estrategias de WCW de WWE de dar los títulos y los Main Events a veteranos de poner a Mutu con 60 años campeón mundial y tal y lamentablemente aunque han mejorado un poquillo han reconocido un poco han tomado decisiones raras aquí igualmente el show del final son tres empresas bueno cuatro aunque Gambare no tuvo también es como la segunda área de DT no tuvo mucha importancia pero es Tokyo Yoshi Pro la empresa femenina la mayor alternativa a Stardom bueno DDT de donde viene Taquesita que estamos viendo ahora por AEW y Noah que seguro que la conocéis la empresa verde y el show la verdad hombre la cantidad ha comprado un pelín comparándola con el del año pasado que había más títulos en juego más combates de high stakes y demás pero deja cosas interesantes Tokyo Yoshi Pro para mí es la que mejor nivel medio da tuvieron una fatal 4-way por el number one contendership entre Rika Tatsumi Miyu Watanabe Mizuki y Yukika Mizuku que me gustó bastante un combate cortito pero movido al final es una 4-way entre cuatro buenas luchadoras que funcionó bastante bien tuvimos de DDT que lamentablemente sería su mejor combate por luego lo comento entre Chris Brooks Takanashi Harashima no Miyo Shimura venciendo a Sauna Camina y a Asuka combate cortito también de 15 minutos 4 para 4 que fue más o menos un high spot fest bastante divertido luego tuvimos que comentábamos la tradición super ultra macro random de Rob Van Damme como algo de Hayata derrotando a Harada Kaito y Yohei es decir que yo no ganaba por Rob Van Damme y se esforzó bastante hizo sus spots habituales pero bueno no se le ve en tan mala forma no lo hizo mal del todo no diría que lo recomiendo a muerte pero si quieres ver Rob Van Damme si merece la pena y viendo ya los combates más más destacados pues los tres últimos la verdad cumple más tanto aunque es un poco bueno tiene sus historias diferentes Keno derrotando a Sasaki que era el único combate por así decirlo interpromocional real porque en el combate que teníamos tres contra tres entre Nakajima Endo Akiyama y compañía lamentablemente Nakajima dejó a cabo al campeón de Diti que es Endo de una bofetada y la verdad no hace que quede muy bien Diti si su campeón cae así medio occidente medio sud todo eso del todo está claro que Work no es no lo hicieron aposta simplemente fue un accidente que salió y ya está entonces el único combate más o menos real de competencia era ese Keno contra Sasaki hardcore con spots de chinchetas un double footstone desde la escalera hacia Sasaki el rival en el ring y demás y la verdad es que un combate bastante divertido el Soko Nakajima contra Yuka Sakazaki por el título máximo Tokio Si Pro también bastante interesante y divertido solo 15 minutos que funcionó bien o algún mini botch y tal que alguien bueno lo puede echar en cara pero a mí me funcionó y luego el main event que fuera de que no me guste el resultado a mí es un combate que por estilo me encanta es un combate de 20 minutos dos tíos que se matan a Chops a Bombazos a Lariats y demás y Kojima que no es un luchador de NOA es un luchador que está como medio de excursión temporal de New Japan que lo conocéis de ahí es uno de los veteranos pues gana el título máximo de NOA a Leis Absoluto que es Ngo Shiozaki lo cual me deja con un mal sabor de boca que te pegan un veterano de fuera quitarte el título cuando no haya bueno iba por direcciones cuestionables a mí me resquema un poquito aunque lo dicho el combate es bueno Kojima pese a que es un veterano si a un gran nivel así que bueno en general sí que deja un buen sabor de boca pero podía haber sido mejor y bueno se dejaron cosillas en el tintero que a ver qué hacen si no nada mal la verdad es que hay para todos y para todos los gustos por lo visto quien quiera seguir a gente que haya salido de WWE o que puedan tener en la mente pues está por ahí también Timothy Thatcher por ejemplo y diversos luchadores que están por ahí así que bueno hay de todo hay de todo en este show también recomendado así que nada Charlie un placer tenerte por aquí cargadito cargadito lo que viene de Japón últimamente un placer haber estado por aquí muchas gracias por invitarme y vamos estoy disponible cuando quieras para promover un poco la palabra Ole Elite Wrestling está viviendo unas horas y unas semanas que de verdad son para echarse a dormir y no salir de casa primero lo primero y lo primordial Jeff Hardy detenido por conducir borracho detenido por ir bajo las sustancias del alcohol y vete tú a saber si de las drogas también tercera vez en menos de 10 años un tipo que no se sostiene en pie y una persona que necesita ayuda un luchador que necesita ayuda y necesita ayuda urgente porque ahora mismo ya no se trata de volver al cuadrilátero ahora mismo se trata de sobrevivir y sobre todo de que no mata a nadie estaría bien que eso sucediese porque lo cierto es que está en un límite de rebosar el vasito de agua y que se te caiga la gota que colme el vaso y a partir de ahí tengamos una desgracia Jeff Hardy detenido de nuevo evidentemente no va a estar el miércoles en ese combate Road Rager de escaleras no puede estar de ninguna de las formas esto es así además está detenido no sabemos que va a pasar pero vamos cuadriplicaba la tasa de alcoholemia y lo cierto es que es que no puede ser no puede ser Jeff Hardy ahora mismo no solo no puede estar peleando sino que ahora mismo lo que tiene que estar es centrado completamente total y completamente en salvar su vida yo creo que eso es lo primordial pero es que luego en Ole League también han pasado miles de movidas se ha criticado duramente a Thunder Rosa por el concepto que se llama sandbagging es decir no vender los golpes de tus rivales ya la vimos contra Marina Shafir que a la que vamos jodió en muchas partes del enfrentamiento en muchas otras pues pasó inadvertido pero vemos como Marina Shafir tuvo que hacer varios esfuerzos para que ese combate saliese adelante porque no le daba la gana a Thunder Rosa de vender los golpes y luego tenemos el tema también de Andrade que se ha montado un pifostio con Andrade importantísimo porque resulta que no puede pelear en ese show de Forbidden Door por todo el tema de AAA y de CMLL que parece que claro tienen esa especie de exclusividad y pues tienen cierto partnership y por tanto los luchadores de AAA no pueden aparecer en New Japan en fin tampoco pueden aparecer los luchadores por ende Andrade se mete en una batalla dialéctica con Conan lo hace en inglés con lo cual ya sabéis todos como funciona el inglés y como funciona el bueno de Andrade un follón de la leche también que nos deja un spoiler evidentemente lo que va a pasar en Nole Elite Racing Dynamite y es que no va a ganar Penta Oscuro contra Malakai Black porque no puede pelear básicamente en esas estamos en esas estamos pero bueno en fin yo recuerdo que a pesar de todo esto que a pasar de todo lo que ocurre en Nole Elite Wrestling que es algo más negativo dentro del mundo de la lucha libre y sobre todo por cosas fuera del cuadrilátero como casi siempre nosotros nos centramos este mismo sábado en lo que pasa en el cuadrilátero o mejor dicho en lo que ha pasado durante todo este año 2022 ¿por qué? porque vais a tener un nuevo episodio para mecenas en el que vamos a hablar y analizar recordar los 10 mejores combates de lo que llevamos de año hacemos siempre este top 10 combates del 2022 a mitad de año justo y luego comparamos con nuestro top 10 final veremos que nos sale de aquí pero un montón de combates interesantísimos me ha costado bastante decidir pero ya sabéis que el sábado lo tenéis disponible por menos de lo que cuesta un café 1,49 al mes en iVox 1,99 al mes en Spotify si tenéis cualquier duda comentadme en arroba s reales gómez tanto en twitter instagram como tiktok y yo ahí os resuelvo todas todas esas que tengáis además de todo esto ¿qué vamos a ver esta noche? perdonad pues bien vamos a ver perdonad que me muero digo vamos a ver NXT 2.0 vamos a ver este show de la marca de desarrollo de WWE ya sin Troy Donovan ya sin Chuday que fue despedido por violar la política de bienestar de la empresa en fin tenemos tenemos varias cositas interesantes sobre la mesa en especial ver qué pasa con Roxanne Pérez y Cora Jade en especial también ver qué pasa con las tóxicas en fin ver varias cosas sobre todo porque además es un show que ya está grabado ya sabemos qué ha sucedido por así decirlo no solo este sino también el de la semana que viene vamos a tener a Braun Breaker vamos a tener el debut de Giovanni Vinci vamos a tener a Carmelo Hayes vamos a tener el main event con esas luchadoras Jade Harwell y Roxanne Pérez contra Toxic Attraction a los criptodos por ahí Fallon Hellley también Wesley cositas cositas que vamos a tener en este show así que nada mañana lo comentamos todo y yo me despido como siempre recordándoos que me podéis seguir también en Twitch en ese y en Reales Gómez y que no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! la hora del puro eresú chau ¿No?